Hola, hola mis queridos y apreciados amigos y bienvenidos a mi canal, un espacio donde podemos interactuar y compartir asertivamente sobre los temas de interés. Hoy empezamos un tema sobre los aislados, los indígenas de la Amazonía colombiana sin contacto con el mundo. El mundo los conoce como los no contactados, tribus indígenas que hacen parte de los grandes misterios que alberga esa mancha, basta mancha de verde selvático. La Amazonía colombiana, aunque ya es un hecho que la región cuenta con 50 pueblos indígenas concentrados en 178 resguardos, algunos abandonaron sus tribus para aislarse en los lugares más apartados de la Manigua. Desde la llegada de los españoles, la presencia de los yuri y los pasés ya fue confirmada en el Parque Nacional Natural Río Puré, pero hay indicio de otros 18 grupos étnicos más. En este especial, la gran alianza contra la deforestación en labor de estos pueblos que hoy están en amenaza por la pérdida de los bosques en la Amazonía. Cariba Malu, el punto de partida. El 6 de septiembre de 2014, un accidente puso fin a la vida del mayor conocedor de los pueblos indígenas en aislamiento en Colombia. La avioneta que llevaría Roberto Franco de Florencia hasta Bogotá cayó en medio de la selva por causa del mal estado y el sobrepeso. Con Franco se fue también una valiosa información sobre estos enigmáticos pobladores. Sin embargo, Cariba Malu, su obra maestra, sirvió como punto de partida a una investigación que aún continúa su curso. Estos son los principales hallazgos de Franco a partir de su libro. En la investigación publicada en 2012, dos años antes de su muerte, Franco parte de la historia de los casicazgos, de los yorimanes y yurimaguas del siglo XVII, grupos con la boca y la cara tatuada que habitaban en el territorio brasileño que se creían extintos. Franco, tras una exhaustiva búsqueda de material bibliográfico, de testimonios de diversos personajes y hasta sobrevuelos a ras de selva, demostró que hacia finales del siglo XIX, descendientes de estas etnias migraron hacia las selvas colombianas, huyendo de los caucheros para aislarse definitivamente del mundo occidental. Hemos rememorado la historia de algunos pueblos indígenas que hace 500 años fueron grandes y poderosos, denominando el sector medio del río Amazonas. La hipótesis sustentada a lo largo de este trabajo plantea que los yorimanes, yurimaguas, yubanohuas y aizuaris no se extinguieron y que sus descendientes viven en las selvas colombianas. Existen indicios sobre las relaciones entre los pueblos aislados, pasés y yurís, al igual que sus movimientos, abandono de malocas y su establecimiento en el Parque Nacional Río Puré. Es posible que en Colombia subsistan diez o más pueblos aislados en esas selvas inmensas, sitios donde tienen puestos sus ojos las compañías mineras y petroleras, narra Franco en el epílogo de su obra, y lo concluye con una frase certera. Esperamos que no cesen en su lucha por continuar alejados de nosotros, alejados del mundo de los motores, motores que solo sirven para hacer garroteados y hacer chaquiras, con sus tornillos más pequeños y colgárselas del cuello con una carita de Chambira, cariba malo. Bueno mis amigos, este es el inicio de una serie de videos informativos sobre los aislados. Recuerda, son varios videos, varios episodios, continúa con el próximo, espero te haya gustado, recuerda suscribirte y compartir.